Voy a estar buscando un chingo de partidas, no me dejaba, aquí ya pueden ver como tengo los puños equipados A ver, ahí están, también compré ropita para el mono, para que se sienta cool Y bueno, vamos a ver que tal sale este rollo Se ven bien, aunque parecen como, no, así Tranquilo, 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 tranquilo Nunca, 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 nunca Ahí güey Pensó que no Pensó que me la podía aplicar, pero lo maté No No puedo creer que mi equipo sean dos y se hayan tardado casi como una hora Ah, con razón se tardaron Cuanto que lo matan Sí Y con la misma katana Por andar de paletados el güey Porque eran dos contra uno, pero un güey andaba haciendo ese pendejo con la katana Y dijo, ah, sí, yo le gano Y no pudo, típico Ah, ya no tengo fogata Se me acabó con solo Ah, es que perdimos la ronda A estos güey se ve que le duele madre ganar o perder la partida A mí también Nada más que quiero enseñar los puños, pues Un Free Fire Max se ve muy bien A la vez Uy, uy Ey Ey Fuera, fuera Ay, güey Cállate Y ahora sí los de mi equipo empezaron a A ponerse más serios Bueno, relativamente más serios Primera sangre Ok A la mierda Ya te vi, ya te vi, ya te vi No, 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 no No, 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 no No Ah, me agarré mientras me curaba Asesinato doble No Esto no habría pasado si la primera ronda no hubieran dado de paletados estos güey Yo no sé por qué ya no me da mi Bueno, no voy ganando la partida Pero aquí se puede ver Se ve padre los puños con la Scar Megalodon Le hace buen juego A ver si mi equipo Me ayuda Insanidad Insanidad Fuck Oh, mi equipo se puso serio Si, 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 si Viene, 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 viene Otra vez, no Me matan La matan Por revivirme la matan Asesinato doble Eso Vamos No, mi equipo si trae Nomás que los otros están más duros Hasta no creo que la ganemos O bueno, quién sabe De repente Bueno, voy perdiendo Pero me veo muy bien Jejeje Esquinta chida Gracias Gracias Voy a rodear Ay, Dios Gracias ¿Cómo? No, 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 no Primera sangre Oh Oh, no Mi equipo se rehúsa a perder Creo que nada más queda uno vivo Asesinato doble Dex Esto se lo va a dejar a alguien que la hace puza Sí, porque yo no soy bueno con el sniper Simón, Simón Estoy batallando mucho para tirar en la cabeza Otras veces no he batallado tanto Pero ahora Ay, no puede ser Ay, no puede ser Te llegan, te llegan Primera sangre Ah, lo tumbó Primera sangre Esta de abajo A mí, ¿por qué no me revive? ¿No podrá subir aquí arriba o qué? Ah, es que la van siguiendo Asesinato doble Se desesperó Se desesperó Reveló su posición Se me hace que esta partida De este momento De esta ronda Va a terminar Nosotros bajando Oh, se la rifó O sea, lo mató al otro Pero lo dejaron tirado Estaba pensando si subir o no El video de esta partida Porque me están dando una paliza Pero Pues el punto es enseñar los guantes Y Digo, los puños Aquí hay recursos Casi me manda para el lobby Pa' lobby, pa' lobby, pa' lobby, pa' ¿Túbal francotirador? Ey Si mato al snipper Primera sangre ¿Dónde está? Lo veo Ayuda Enemigo a la vista Enemigo a la vista No, ahora sí la perdimos Ya valió No creo que Shakira pueda matar a los Asesinato doble Uf Si, el del otro equipo Uf Se perdió Pero bueno Ahorita igual le grabo otra A ver si me va mejor